Buen manito, buen manito, no llores ven conmigo Buen manito, no llores ven conmigo No te digo como un vestido, un poquito que era mío que lo tuve sobre ese... Buen manito, no llores ven conmigo Ya me digo, ya me digo que era buen manito que sentía mucho frío Buen manito, no llores ven conmigo No, 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 no Buen manito, no llores Buen manito, no llores ven conmigo Ven conmigo, ven conmigo Te lo juro, camarada, que el pobre nos quedará Eh, oh, tenis pies Ca le dico Buen manito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!